Paradójicamente, a mí me resultó un poco paradójico su obra y usted, porque usted pasa de trabajar, digamos, con algo caliente, el fuego, y en cambio su escultura es la piedra, el frío, la dureza, mientras que la cocina es todo como hay que hacerlo blando para poder masticar y trabajar con el fuego, por lo tanto con el calor, y lo otro es la frialdad, la dureza, lo intemporal de alguna manera, porque es que hay que aguantar eso. ¿Cómo conjuga estas dos cosas en su obra? Bueno, yo tengo la sensación de que la mayoría de los humanos nos vamos de este mundo sin conocernos. Entonces, nos dan un número de carne de identidad, tenemos un coche, un número de matrícula, pam, 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 y ya somos un número, un número que funcionamos por la vida con un número. Entonces, creo que es muy importante que nos conozcamos a nosotros, hay que dedicarle un tiempo a nosotros, porque lo demás estamos jugando una obra de teatro en el cual somos como títeres que de arriba nos están dirigiendo, nos están manejando, nos dicen qué tenemos que hacer, qué tendencias. Entonces, ese aspecto a mí no me atrae nada. Me atrae mucho más el encontrarme con una piedra, con un hierro, y estar pensando, yo con esto puedo hacer algo. Pero, no tengo un punto de salida, no tengo, no he estudiado, no tengo una referencia. Y entonces, empiezo a trabajarlo. Empiezo a trabajarlo. Empiezo a decir, bueno, no he leído ni muchos libros de escultura, y además, el que me apoyó en esto va a estar en el chefe, me dijo, eh, no vayas a ningún sitio. Mírate para adentro. Tú tienes algo dentro. No te dejas influenciar por nadie. Haz lo que tú creas que tienes que hacer. Y eso te da una gran ventaja, que haya gente preparada mentalmente, buenos filósofos, que tengan experiencia, y que tengan conocimiento, y que te digan, han recorrido un camino antes ellos. Y tú igual, no vas por el mismo, pero vas a la par de ese camino. Entonces, entienden, que en un momento determinado, puede ser que, que te van ayudándote, motivándote por dónde tienes que ir. Y a mí encontrarme con una piedra, como la primera que cogí aquí, en los acantilados, que era una piedra, pues una huevada, tal, del roce de la piedra, con la piedra, y de ahí luego sale la arena de la playa, y tal, igual. Bueno, pues de ahí, bueno, pues cortarle la parte de arriba, y la abajo, hacer una base, y encontrarme con una figura, hipotética figura. Yo, uno se va enriqueciendo, y culturando su imaginación. Porque una cosa es el realismo, como escultura, y otra cosa es la vanguardia, que te provoca el pensamiento. La escultura, que a mí me gusta hacer, provoca el pensamiento, porque yo voy a una escultura esencial, en las cuales es una combinación de líneas rectas y líneas curvas. Y a partir de ahí, imaginación. En las esculturas que yo le he visto a usted, hay una idea fundamental, que se ha trabajado siempre mucho, por parte de los escultores, que es la idea del vacío. La idea de Utsch, de Oteiziana. ¿Qué es para usted el vacío? El vacío es la figura. El vacío crea la figura. El vacío crea la imagen. El vacío crea el mensaje de lo que es esa combinación de buscar entre líneas algo que transmite. Tiene que tener equilibrio. No solamente tiene que haber vacío. Tiene que transmitirte unas sensaciones de algo que con el paso del tiempo lo vas viendo y dices esto está equilibrado. Es como un plato bueno. Un plato bueno lo comes, lo disfrutas, lo compartes y queda en la mente. Y lo transmites y queda en la mente. Una buena escultura la ves y a mí pasa muchas veces ahora que veo esculturas hechas por mí y digo yo ¿y se la hice yo? Me pregunta a mí ¿tú has hecho esa escultura? Es como si en algunos momentos en la creatividad pasas a un momento de trance. O sea, de un momento de tal concentración de lo que estás haciendo que en alguna manera conectas desconectas de la realidad. Y luego te das cuenta y digo es curioso cómo tirando de un hilo de la mente puedes llegar a otros estados de creatividad. Por lo que me anda diciendo hay tanto en su cocina como en su escultura una idea fundamental que es la idea del equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio ¿Qué es lo más lo que más yo valoro? ¿Yo valoro más la belleza o valoro más lo atractivo? Yo soy de la tendencia de lo atractivo. La belleza me parece algo efímero me parece algo afortunado pero lo atractivo tiene otras connotaciones en la cual viene la aportación del intelecto y de la persona ¿no? En su definición como ser. Entonces para mí ¿Qué es para usted el equilibrio? El equilibrio es las proporciones si pongamos en la estética de una escultura el equilibrio es que el volumen los vacíos los apoyos las líneas la imagen la imagen de esa escultura tiene que ser equilibrada proporcionada con su forma hay unas formas y eso tiene que tener equilibrio yo respeto mucho pero hay otras otros no sé pues son estilos ¿no? pero hay cosas que veo que entre la longitud y la anchura no hay proporciones entonces hay un desequilibrio pues igual demasiado arquitectónico ¿no? demasiado lineal que pero para mí todo tiene que tener un árbol hay diferentes tipos de árbol pero un árbol es el más fiel reflejo del equilibrio un árbol es alto pero lo mismo que tiene por arriba lo tiene por debajo de la tierra para sujetarlo uno de los conceptos que yo estoy notando en esta interesante entrevista es que lo que funciona tanto en la escultura como en la cocina al menos en su caso es el concepto de la idea primeramente hay que tener una idea más o menos y llevarla a la concepción ¿cómo trabaja usted esto? va paseando por ahí y de repente le surge la idea se sienta delante de la piedra o del plato de los productos y piensa le da tiempo a eso es más espontáneo la cosa surge donde tenga que surgir ¿cómo funciona en su caso el concepto de la idea? el otro día vi un reportaje de unos cocineros de aquí y uno decía estoy llegando al límite de mi creatividad la creatividad no tiene límite la creatividad no es uno la creatividad es dos todo el mundo aportamos algo a la sociedad y concretando la escultura pues bueno pues después he visto una serie de esculturas que bueno pues unos me atraen más otros me atraen menos pero hay momentos en la soledad que es igual que cuando estás sacándole la punta a la mina de un lápiz ¿entiendes? vas y te vas concentrando vas concentrando no eres consciente de tu imagen de cómo estás concentrando todos tus sentidos en la punta de la mina del lápiz te digo esto porque hay momentos que yo voy conduciendo igual voy escuchando hasta la radio pero mi mente está en otro sitio y veo una imagen en la naturaleza digo hombre qué bonito qué bonito qué equilibrio tiene eso pues esa puede ser una buena idea para trabajarla para trabajarla yo veía pues láminas ¿no? láminas estructuras planos porque de chaval luego te das cuenta que con el paso del tiempo vuelves a empezar en el sentido de que a mí delineante y hacer líneas eso en un plano esa creatividad teórica de una imagen plasmada en un papel y eso me das cuenta que me atraía hace que había que estudiar mucho y yo no estaba como en ese momento mi mente centrada como para dedicarme a estudiar eso porque después he estudiado otras cosas ¿no? entonces te das cuenta que igual en aquel momento no era su momento y luego ha sido el otro momento porque en la vida las cosas no aparecen por sí aparecen porque tienen que aparecer entonces me explico